hola hola qué tal amigas amigos cómo están espero que todos se encuentren muy bien muy buenas noches tengan todos ustedes aquí saludándoles desde la cocina acabo de preparar la cena que vamos a cenar esta noche mi familia yo ya lo esté ya terminé por cierto que esta receta la tomé de doña ángela esta señora hermosa que esté nuestro bueno digo nuestro pero porque yo soy pues de méxico de que es de allá de méxico del estado de michoacán esta señora hermosa paisana doña ángela que de ahí tomé la receta esta para cocinar hoy este día hace rato estaba yo pensando digo ahí buscaré de comer porque la verdad que a veces se le acaban a uno las ideas y uno no sabe ya ni qué preparar y este y ya pues este digo me voy a ir a youtube a mirar este recetas a ver qué qué se me ocurre de ahí a este agarrar para cocinar y pues ya me fui al canal hasta ahí hay youtube y puse recetas ahí este para preparar y pues no no me convenció ni ya que me acuerdo de ángela digo ah pues voy a ir a visitar este esta paisana hermosa de méxico este digo voy a visitar su canal a ver qué es lo que tiene ya me fui a su canal y este ya empecé a mirar ahí sus vídeos y recientemente subió uno que apenas tiene como una semana que que este pollo y como aquí es lo que más comemos pollo pues digo no pues este estás creo que está genial y este ya empecé a mirar el vídeo es pollo con rajas y crema o pollo con crema y rajas este y ya digo pues voy a ver qué es lo que necesito y ya lo mire y todo y todo eso y ya digo ok ya apunté lo que necesitaba y me fui para el supermercado porque pues me hacían falta algunos ingredientes sobre todo pues el pollo fui a traer este compré yo compré puras piernitas de pollo este compré los chiles poblanos este la crema y ya lo demás pues aquí ya ya esté yo lo tenía y ya pues llegué y me puse a cocinar la receta y pues les cuento que ya la este probé y pues si me gustó me gustó se siente este sabrosa así que ya no más estoy esperando aquí a mi familia que lleguen para que podamos este cenar espero que a ellos también les guste y pues también ahí les comparto mientras este cocinaba este un poquito de cómo iba la preparación de esta receta y y así a ustedes les gusta les interesa pues la tomé de ahí de donde mi rancho a tu cocina y pues ahí vayan a este a buscar esa receta y lo un poquito lo que se mira un poquito más complicado de la receta son los chiles poblanos que hay que ponerlos a estar y luego pelarlos y cortarlos en rajitas pero eso es todo lo demás pues está un poquito este pues más fácil ya de de hacer y como yo soy de méxico pues se me hace un poco más fácil también preparar estas recetas que son mexicanas así que pues este amigas amigos de este aquí les dejo este mi vídeo espero que les guste y nos vemos pronto aquí yo ya tengo cocinando este pollo yo estoy usando 10 piernas de pollo quería 8 pero como lo compré por paquete y cada paquete traía 5 piezas así que pues entonces usé las 10 piernitas de pollo se está cocinando ahí con un trozo de cebolla y un diente de ajo y unas hojitas de laurel que le puse y la sal necesaria aquí tengo los ingredientes ya listos ya este como ustedes pueden ver tengo aquí la cantidad de 5 jitomates o tomate rojo ya picado cortado en pedacitos y también un pedazo de cebolla cortada en rajitas un chile serrano verde cortado en pedacitos yo solamente usted uno porque son demasiado picosos y no quiero que me salga demasiado picosos y también aquí tengo un diente de ajo picadito yo voy a usar el grano de elote que viene en lata aquí está el que voy a usar así que es una lata ya lo cole le tiré el agüita que trae así que este es el que yo voy a usar y aquí de este lado tengo la crema que voy a usar también voy a usar la necesaria la que la necesaria que se necesite para preparar este guisado aquí tengo ya cinco chiles poblanos adentro de esta bolsa de plástico ya están asados se ponen adentro de la bolsa para que se suavice la cascarita del chile poblano y después se tiene que pelar quitarles toda la cascarita y cortarlos en rajitas así que los voy a tapar un ratito más para después cortarlos en rajitas ahora aquí ya tengo los cinco chiles poblanos ya cortados en rajitas y aquí es la basura que salió del chile que son este el pellejito que le quita uno está toda la cascarita está y también lo que lleva adentro las estés y millitas estas de todo lo que tiene adentro el chile se le quita y ya después se corta lo que es el resto del chile así en rajitas como les estoy mostrando y ¡Gracias! 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 Los ... ¡En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!